Música Aristóteles Sandoval, candidato del PRI a la gobernatura de Jalisco, presentó parte de su equipo de campaña. José Palacios será el coordinador general, quien es conocido por dirigir la organización civil Guadalajara 2020. Ricardo Villanueva será el coordinador operativo, mientras que la diputada Mariana Fernández será su vocera. También se anunció que Mauricio Gudiño será el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Jalisco. Aristóteles pidió a la autoridad electoral que esté al pendiente del arranque de las campañas y que evite la guerra sucia. No lo haría si no hubiéramos tenido las malas y amargas experiencias donde se utilizaban información falsa para poder afectar la imagen de un candidato. Música 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 Música